Señoras y señores, vamos a la Casa de los Espíritus, donde los muertos han regresado. No hablo solamente de Laura Bozzo, sino de muchos que están ahí. Pero la verdad que el circo está bueno, ¿eh? El circo está bueno, ya están nominados ahí varios, entre ellas Laura Bozzo, que empezó a los gritos. Se puso furiosa porque está nominada, está nominada Mayeli. Pero a ver, te voy a decir por qué se puso furiosa. Tony Costa, que está aburrido. ¿Qué? Fíjate, acuérdate que ella siempre dijo que la gente la quiere mucho. Entonces, al darse cuenta que la habían nominado, que no la había salvado. Lleva mucho tiempo ya que... O esto fue decisión de los de mero adentro, ¿verdad? Sí, porque Osvaldo Riolo, porque está enfermo de la espalda. Laura, porque está de mal humor. Tony, porque está aburrido, no pasa nada con Tony Costa. Juan Vidal, no sé, pues se quiere masturbar afuera. Y este chico, este Nacho, que creo que es argentino, es el más odiado. Yo creo que es el que va a salir. Y Mayeli, que bueno, siempre está... La comadre Mayeli, mi amor. Al borde de siempre. Ella aprovechó el día de ayer para hacer su súper infomercial de sus productos. Haciéndose, como siempre, la víctima. ¿Cómo dicen? La víctima. La tiene arreglado por contrato. No, pero ella haciéndose la víctima, que fue una gordita. ¿Por qué no dicen? No, miren, ahora estos nuevos productos no han funcionado. Porque vean que no me ha dado resultado. Pero fíjate bien, en esa plática que tuvo, dijo que se va a ir a vivir, que están haciendo planes con su novio. ¿Qué dirá Lupillo? Recuerden que el novio lo investigamos y sabemos todo lo que vivió y todo lo que hace. Y que nos armaron un cuetote. Pero Laura Bozzo, ¿con qué cara? Pongan la cara de Laura Bozzo, por favor. ¿Con qué cara, Laura? Espérate, todavía no terminaba lo de Mayeli. Que compró una casa con madres, ahora aquí en Hollywood Hills. Bueno, en Hollywood, no en Hollywood Hills. Y que, pues, está valorando porque se quieren ir a vivir juntos como una pareja. Y también dijo, pues, que lo que ya sabemos, que el niño vive su hijo con Lupillo. Y fíjate que le encanta estar hablando ya dentro de Lupillo y de su ex. Es que ella es la ex de Lupillo, no es otra cosa. Y va a seguir siendo de por vida. Hay que ver Lupillo si no le pone un bozal legal. Cuidado, ¿eh? Cuidado con eso. Pero, Laura Bozzo, ¿con qué cara opina de la cara de Verónica Castro y de Lucía Méndez? Dijo que Verónica es uno de los rostros más lindos del mundo. Y que Lucía se había estropeado la cara. Esto lo dijo Laura Bozzo. Pero pongan la foto de Laura como se ve realmente en la casa de los famosos. ¿No la podemos poner? Bueno. Bueno. Se la ve toda arrugada porque hay un problema de luces. Que se ve la realidad. Pero yo lo saqué de TV y novela la foto. Bueno, no importa. Ahí. Bueno, pues ahora sí que con qué cara critica la cara de la comadre. Y aparte hay que ver algo. Fíjate que estuvo precisamente Lucía Méndez en rueda de prensa. Todo el mundo la estuvo chuleando. Se ve muy guapa. Está muy guapa. La vimos en persona. Está bárbara. Exactamente. Y hay un poquito de diferencia. Porque Verónica Castro, yo siento, no es que se haya a lo mejor descuidado. Porque su cabello lo trae muy blanco. Pero sí se ve muy diferente con este nuevo look. ¿Te acuerdas, Verónica, el doctor Yuri Argentino le hizo una jeta, una chancleta en la boca? Tiene los labios todos así para afuera. Después se lo arregló. Pero ¿te acuerdas que en un momento Verónica estaba estropeada? Sí, como esta Liz Vega que dice, yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada. Y esto es normal. Esto es normal. Exactamente. No es normal tener una boca así. Yo no tenía labios. Bueno. ¿Y es que tu amigo comenzó? Bueno, ¿qué creen? Eric Rubin, tu madre, pues estuvo también en la obra. Y se le preguntó, pues obviamente por todo este caso de Sacha Sokol. Y ya ven que hay rumores que supuestamente se va a hacer una bioserie. Pero dice que no hay nada. Vamos a ver. En un momento que no ha interpuesto la denuncia en contra de Luis Bellano. Sin embargo, sigue analizando la situación. ¿Has podido platicar tú con ella al respecto? No, no he platicado con ella. Pero siempre... Oye, ella sí, lo que yo comentaba era de la bioserie. La bioserie por los 40 años y que se reunieron incluso. Pero que ella no quiere que lucren con esta situación. ¿Qué opinión te merece? Es que además se reunieron, pero en efecto yo no estuve. Estaba chameando y no pude acompañarlos. Pero eres parte de esto, Eric. Sí, se ha hablado de esta bioserie. Se ha hablado, sí, se ha hablado mucho. Queremos precisamente hacerla. ¿Pero qué productor va a hacer eso si nos...? Cualquiera le diga que no vaya... Hermano, eso lo estamos haciendo nosotros. ¿A quién le va a tener que pedir...? ¿Me entiendes? Eso lo estamos haciendo nosotros. ¿Ustedes directamente? Es correcto. Sí, pues es lo que les hemos dicho desde siempre. Que estamos viendo precisamente con quién lo vamos a hacer. O sea, digo, no sé qué diga ella, pero... No sé qué diga ella, pero... Entonces, no me preguntes a mí de lo que diga ella. Lo que sí te digo yo es que no tengo yo el conocimiento de que ninguna productora vaya a hacer ninguna serie. Entonces, no hay razón por la cual pedir que no hablen de algo a una productora que no esté haciendo ninguna serie. Paulina atraviesa un momento duro con su mami. De salud ella lo hizo público. Sí, pues estamos todos muy positivos. Para mí es como una madre, Susana. Ella está muy positiva. Paulina está muy positiva. Y todos los que la queremos, estamos muy positivos. Sabemos que es una guerrera. Bueno, Alina Fernández. ¿Saben qué? O sea, Sale el Sol perdió a su gran productor, Andrés Tobar. Y de ahí más no será el mismo. Jamás. Van a reinventarlo ahora con Mónica Noguera, con Juan Soler. Están en cambios para relanzarlo porque tienen que hacer un arreglo ahí. Está todo encorchado. Talina Fernández, ¿seguirá en Sale el Sol, sí o no? No, ya se dieron cuenta, mis queridos, que no hay, pero tenemos una información delicada. Porque cuando menos ella le dejó saber a los suyos muy cercanos que se rumora, ella sí, que fue que corrida. Y que el pretexto que le pusieron fue que porque debía mucho dinero en Hacienda. Su familia le está diciendo, oye, pues tienes que tomar acción legal porque ese no puede ser un buen pretexto. No, no creo que sea. O sea, ¿quién va a ir a Sale el Sol a conducir? Ay, dilo ya. Y todos los que van a Sale el Sol pagan los impuestos. Mónica Noguera. No, Mónica Noguera, Juan Soler, van a ser los conductores oficiales. Bueno, imagínense ustedes, comadres, esta situación. Yo creo que Talina Fernández no se trata a muchos de la audiencia porque es una dama que tiene no sé cuántos años en la televisión. Y tristemente que supuesta y alegadamente ese fue el pretexto que le pusieron, que porque estaba muy emproblemada con Hacienda. Uy, qué feo. No es así como hasta bizarro. Bueno, estaría bueno que nos aclarara. Si no puede aclarar Talina o alguien de la familia de Talina, por favor, porque queremos aclarar si se fue o no se fue, por qué se fue, todo eso, por favor. Bueno. Oigan, pues fuimos a la obra de Teatro José el Soñador. Entrevistamos a Leonardo Lozane. Gracias. 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 sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula. Chisme. No like. Y campanita. Tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24 7 es informarte. Breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.